Y la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno iniciarán unas campañas pedagógicas en los establecimientos nocturnos de la capital araucana. Buscan que se cumplan con todas las medidas de bioseguridad y también que respeten el espacio público. La Administración Municipal de Arauca a través de la Secretaría de Gobierno iniciarán unas campañas de sensibilización con los establecimientos nocturnos de la capital araucana. Es un ejercicio muy interesante de un proyecto de inversión que vamos a iniciar a ejecutar. Es un proyecto que nos va a permitir trabajar todo lo que es la cultura de la legalidad. En este proyecto se van a trabajar espacios públicos, contaminación auditiva y muchas otras actividades que nos van a permitir tener una sana convivencia en todo el municipio de Arauca. Contarles que a partir de esta semana iniciaremos la actividad en los establecimientos de comercio nocturnos, en donde haremos una evaluación con la funcionaria especialidad y el sonómetro para que nos haga la medición de la contaminación auditiva que hay. Si no lo hay, pues no pasará nada. Sin embargo, a quienes se encuentren por encima de esos decibeles serán acreedores a comparendos. Y la idea es que nosotros estos mecanismos no los utilicemos, le estamos pidiendo a todos que cumplamos con la norma. En esa medida nos permitirá que tanto ellos como establecimientos de comercio, como las personas que alrededor viven, pues tengan una vida en paz, una vida tranquila, puedan dormir, puedan descansar desde sus domicilios. La secretaria de gobierno del municipio de Arauca, Marta Mantilla Rojas, dijo que también se realizará el trabajo de la recuperación del espacio público. Al mismo tiempo trabajaremos todo el tema de espacio público, vamos a hacer un trabajo muy juicioso, ya se ha hecho la pedagogía, el año inmediatamente anterior la hicimos y este año vamos a continuar, ya con unas medidas que nos van a permitir, Dios mediante, entregarle a los araucanos el espacio libre para que ellos transiten por los andenes en el municipio de Arauca. La funcionaria aseguró que si los propietarios de los establecimientos incumplen, se le hará el comparendo económico. El grupo será visitado por salud, policía y el personal que va desde la secretaria de gobierno va a hacer las revisiones, se harán acreedores con los comparendos y las personas reincidentes podrán ser acreedoras hasta el cierre del establecimiento público. En el tema de salud también las personas que se encuentren dentro del establecimiento de comercio y no tengan los esquemas de vacunación completos que es lo que ahora exige la ley o sus medidas de bioseguridad no se estén cumpliendo, también les va a permitir a las autoridades que hasta les puedan sellar los establecimientos de comercio. ¿Qué busca la administración? General Cultura Ciudadana. Aquí tenemos que respetar el espacio público, los niveles auditivos, que las carnicerías estén comprando dentro del frigo matadero, es decir, toda esa cultura de legalidad para nosotros poderle dejar un legado a esas futuras generaciones que son los niños en temas de una mejor, digamos, cultura en el cumplimiento de la ley. Los controles iniciarán la próxima semana en el municipio de Arauca por parte de las autoridades competentes.